El Señor nos ha hablado muy bien claro para que entendamos bien su palabra. Y que no haya excusa para que usted esté delante de ese Dios Todopoderoso. Ahí no hay ninguna excusa. Ahí el Señor dice, yo te hablé, yo te avisé, te busqué, pero tú no quisiste nada. Y está triste que cuando lleguemos allá arriba, Dios no tenga que hablar en esa condición. Y decirnos, y al final pues no entras a la mansión. Te perdiste la mansión celestial. Dice Isaías 59, verso 1. Es aquí que no se ha cortado, no se ha grabado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Amén. Está escuchando bien la palabra. Dice que su brazo no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha grabado para escuchar. Sino que sea afinado para escuchar hasta la voz vocecita ahí que tiene a alguno que es, uuuh, que no se entiende ni de qué están hablando, pero que el Señor sí lo entendió. Y Dios lo escuchó. Y yo dije, mi hijo me dijo esto. Y usted no escuchó nada, pero Dios sí lo escuchó. ¿Verdad que es bueno? Es bueno. Iglesia de su rostro, Padre. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, por todo lo que estás haciendo. Agradecemos, Jehová, que tú nos hablas en todos estos libros, tú nos hablas, palabra tuya, tú nos dices, Padre amado, las bendiciones que tú nos tienes y todo lo que tú nos quieres dar. También hay, Padre amado, hay aquí exhortación, hay aquí, Padre amado, que tú también nos das con la varita bien duro para que entendamos que nos tenemos que enderezar delante de usted. Y que de usted tenemos que estar firme, y firme en lo que hemos creído, y firme en usted, Señor Jesús. Amén. En el nombre de Jesucristo oramos creyendo y le damos victoria a esta palabra, declaramos la palabra libertadora, que el libertad es cautivo y que alcanza a lo mismo. Gracias, Jesús. Amén. Revención a siempre. Aquí en esta palabra, la de Isaías 59, verso 1, Dios nos habla que su brazo no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha estorpecido para escuchar bien el clamor de cada uno de nosotros. Que siempre el Señor está atento para escuchar bien y para contestar las peticiones, pero aquí en este versículo nos habla a lo justo. ¿Me entiendes? Al impío y todos aquellos sinvergüenzas que hacen puras sinvergonzadas y hacen puras tarugadas, porque así la verdad, Dios no va a escuchar a estas personas que están haciendo puras tonterías. Cosas que no le agravan al Señor, cosas que no edifican el cuerpo de Cristo. Porque todo lo que usted haga, todo lo que usted haga en este mundo y lo que usted trate de hacer, tiene que edificar el cuerpo de Jesús. ¿Qué quiere decir edificar? Construir. Construir. Qué bonito. Esto está bien, usted está rápido. Y así debemos estar listos nosotros construyendo para Dios y para el Reino del Cielo. ¿Qué estamos haciendo? Consiguiendo armas, haciendo templos, haciendo qué sé yo, tratando de salir adelante. Por ejemplo, usted está en la iglesia Isnai y nosotros, los dos jóvenes están en la iglesia de Reyes. No debe ser nada más Rey de Reyes, no debe ser nada más Isnai, sino que deben salir brazos por ahí, pum, 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 abriéndose iglesia, abriendo grupos y entre más va multiplicando el Reino del Papá. Si el Reino del Papá tiene tres millones, hay que meterle otros tres millones. ¿Me está entendiendo? Amén. Si el Reino del Papá tiene vida, hay que meterle otros mil. ¿Aló? A echarle ganas, a trabajar y a darle duro, dice el Señor. Amén. ¡Muévete! Dice Jehová. No te quedes estancado, no te quedes parado ahí, a veces parado. No, 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 Dios quiere, move it, move it, move it, move it. Just hurry up. Why? When the time is short, really short. Right now it's time of short time. ¿Puedo entender eso? You want to send that guy short time? Ya estamos terminando. Entonces, si tú no dices nada, pobrecito, te van a mandar al lago de fuego. O sea, huevón, no quisiste trabajar para mí, no quisiste hacer nada. Está como cuando vino aquel hombre y repartió los talentos. A uno le dio tres talentos, a otro le dio cinco, a otro le dio uno, a otro le dio dos. Pero qué bueno que el de cinco se multiplicó a cinco. El que le dio, se multiplicó a cuatro. Otros dos más. Me diste dos, yo te entrego otros dos. Me diste cinco, te entrego diez. ¿Cómo la ves? ¡Aló! ¡Amén! ¡Start working! ¡Start moving! Yo no quiero que se estanque y diga, este es un asadón y nada más jale pa' ti. Esto es pa' mí, esto es pa' mí, esto es pa' mí. Y para Dios, nada. Las almas se están perdiendo. Los jóvenes, el día de ayer viernes, ¿cuántos de ustedes creen que murieron muchos jóvenes ayer? Murieron, 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 ya no se pudo hacer nada, ¿verdad querido? Porque el muerto ya se acabó, ya entregó todo el muerto, ¿verdad querido? ¿Está conmigo? ¿O está vivo todavía? ¡Amén! 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 ¡Oh, hello, hello guys! ¡Amén! Yo no estén guys, ¿estás entendiendo el asunto aquí? Dice Dios, ¡Muévete! ¡Move it now! Don't think about it, let's keep going, dice Jehová, ¿ven? ¡Move it now! My glory, dice Jehová, ya viene, ya está aquí la gloria de Dios. ¡Halo! Y el Señor que ya está listo, que tú te mueves y tú hablas, y Dios dice, en acción a Dios, ¡pum! Lo agarró el Señor, tú le estabas avisando la palabra, y el Señor ¡pum! Lo atomó, este es mío, papá. ¡Halo! Y le estás dando todo, y el Señor se está libertando, el Señor está limpiando a ese hombre. A ese jovencito, todo está limpiando. ¿Cuántos que están aquí pueden certificar ahorita que trabajaron para el Señor el día de ayer, o han trabajado para Dios el día de ayer? ¿Cuántos han trabajado para el Señor? ¡Amén! Un word for God. Levante su mano con todo, mira, así, toda autoridad. ¡Sí, yo lo hice para ti, papi! ¡Amén! Dígeselo a Jesús, yo lo hice para ti. Ahora, ¿quién lo hice para ti? ¡It's good! Eso es lo que Dios quiere ver. Por eso el Señor planeó este torneo, por eso Dios planeó todo esto el día de hoy. Porque Dios quiere saber cuántos están trabajando, cuántos le están dando ganas. ¿Amén? Y una cosa te digo, si tú cometiste un error, you do something wrong, ahí está el Señor para perdonar. ¿Amén? El hombre nos perdonará, el hombre no quedará nada con nosotros, pero Dios sí quiere asuntos contigo. Dios quiere tratar contigo, ¿amén? Y no importa lo que hayas hecho, matado, jovado, lo que sea, no malo, ¿qué hayas hecho? Para Dios, esto no es imposible, para Dios es posible y Dios te perdona. Le preguntaban a Jesús que cuántas veces debía uno perdonar. Y Jesús preguntó, ¿cuántas veces puedes contar? ¿70 veces 7? Aló, ¿te das cuenta? Que no es una vez, muchos y muchos y muchos. Dios no va a perdonar. Porque una cosa sabe Dios que somos humanos, y que estamos partos. ¿Amén? Y en cualquier momento decimos una cosa y hicimos otra. Dios lo sabe de antemano. Entonces, si Dios sabe eso, entonces esto es para que te coides, para que tú te tienes, de servirle a Él y hacer las cosas para Él. ¿Me entiendes? Ahorita el hombre nos pone reglas, y que se yo, miles y miles de reglas. Y a veces nosotros no las cumplimos, mi hijo. Y con el Señor nos cumplimos menos con un ser humano, ¿amén? Entonces, el Señor sabe que esto iba a pasar, y que eso va a suceder. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Me dijo, no digas que me ama, porque cantará el gallo tres veces, y tú ya me negaste mi vida. ¿Cómo la ves? ¿Entendió eso? Que Jesús le dijo a Pedro, de todos modos me vas a negar. Y ya sabía Dios, porque Dios conoce la mente de cada uno de nosotros. Hoy todos aquí pueden decir, yo les puedo preguntar a ustedes, ¡Aman a Cristo! Todos lo aman. Aleluya, alaba de la gloria del Señor. Ah, levantaría la mano. Pero se van por ahí para abajo, y es ahí Jesús, ya no se amó Jesús. Vamos al diablito este que está conmigo ahora. Entonces está esa mujer ahí contigo, y es ramera, y estás haciendo porquería con ella, y amas a ese diablito que está ahí a tu lado, ¿amén? Y dice, ¡ay, te amo! ¡Qué bonita estás! ¡Halo! ¡Halo, guys! ¿Es verdad o no es verdad? ¡Es verdad! ¡Halo! ¡No se espante nadie, se asuste! Oye, esas caras me gustan, ¿eh? Estas caras me están gustando. Sonríe a Cristo de agua, y yo sabía que iba a ser un sinvergüenza posible. Dios ya lo sabe, mijo. No se engañe. Dios quiere que te arrepientas. Dios quiere, ven a mí, mijo. Yo soy tu salvation. Yo soy el que te puedo salvar, dice Jesús. A ver. Nobody else is me. Pero ven, sé sincero. Pero una cosa sí te digo, como tú pruebas al Señor, como yo lo he probado todos estos 24 años de convertido, ¿me entiendes? Lo he probado tanto al Señor tanto que yo a veces lloro en los parques, a veces me voy a un parque a sentarme un santo en una silla, tengo una silla en San Blanca, y voy mi troca, y la pongo en el parque una sonda, y me siento, y acá estoy llorando. Me suelto llorando así rapidito. El Señor me toma, Jesucristo, y me empieza a ministrar, el Señor, y yo me empiezo a gozar, y empiezo a delincarme en él, y decirle, papi, perdóname, papi, porque yo soy falto, falto, fallo, fallo en eso, fallo en eso, pero perdóname, papá, yo sé que tú me perdonas, y tú me amas, y por eso está tu presencia conmigo ahorita, ¿entiendes? Cuando tú empiezas a chillar, cuando tú empiezas a sentir la opción, todo tu cuerpo la sienta, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que Dios busca, busca corazones de veras, sinceros, mejor, no jueguen un papelito ahí, me dio mi mamá, me dio Octavio, y para que Octavio esté contento, yo estoy aquí, oíste la palabra, pero no, no ponga a Octavio por obstáculo, ahí póngalo a él, no, él está haciendo su parte con el Señor, él está cumpliendo con el Señor, usted no está cumpliendo, ¿entiendes? El hermano Octavio, pues está echándole ganas, y él le habla de Jesús, y le comparte todo, y tal, y él cumplió, ¿entiendes? Pero usted no está cumpliendo, usted está, para que él esté contento, pues, y le levanta la mano, y dice aleluya, ay, Octavio, y Octavio se pone contento, y sonríe a la palabra Octavio, ¿te crees? Se goza, ¿verdad, amigo? Porque usted lo cree, ¿verdad que sí? Le crea a papá, y papá, usted sabe que papá puede hacer muchas cosas, porque papi va a hacer demasiadas cosas, ¿same? Cuando Octavio está creyendo que este joven es convertido ya, el papá lo convierte, y si no era convertido, o dale el gusto a Octavio, y se lo va a la misma, mira, mira, mira como lo traigo ahora, mira, mira como está ahí, hasta ahí se dijo a Octavio, voltea, amigo, a verlo, de lenta que ahí, aleluya, alávele la gloria del Señor, ¿me entiendes? Eso es lo que quiere el Señor, no es la ofrenda para el matrimonio, es la de esa joven. Ah, yo mira todo, yo mira, que se vuelva, que se vuelva, amén, a la gloria de Jesucristo, amén. Porque, amigo, esto es lo que quiere Jesucristo, Jesucristo no es ningún verdugo, y él, como te digo, él no venía a, a mandar a nadie al infierno, ni, eso no quiere Jesús, Jesús ya fue al infierno, y fue a ver todos los duendes que están ahí, todos los demonios que están ahí, amén, y dice Jesús, esto no lo quiero por ustedes, hay momentos que el Señor los transporta, los lleva allá, Jesucristo los lleva hasta ese lugar, y les enseña al infierno, para que ustedes se den cuenta, no sé, hay unos que tienen ese privilegio, de que Dios los toma, y mi hija, el cuerpo se queda acá, y viaja al Espíritu, y almas bajan con Jesús, van al viaje, y van, se han portado a ese lugar, y toda la gente que ha ido al infierno, a visitarlo nada más, a ver cómo es, este, se ha gozado, y entonces ha traído un testimonio para los jóvenes, que eso es bueno, es bueno que tú te des cuenta, que existe un infierno, y que existe la gloria con Jesús, ¿me entiendes? y que esa gloria, el Señor dice, su gloria, Jesús no la comparte con nada, pero Dios nos la quiere dar a nosotros, todo eso, ¿verdad? o sea, nos quiere bendecir con esa gloria, nos quiere llevar, a esa mansión, y dice Jesús, yo voy a preparar lugares para ustedes, ¿me entiendes? allá en la mansión, en la gran tanta mansión del Señor, entonces, es mejor, jóvenes, que no se engañen ninguno, me dijo, busquen al Señor, sean sinceros, no me lo platiquen a mí, platíquen al Señor, ¿me entiendes? yo los puedo ver aquí, muy acercados a Jesucristo, y que saltadores hay en el parco, el campo de fútbol, pero, Dios quiere que estén sinceros, salta para Cristo, salta para Jesús, de veras, amén, que lo hagan de corazón, mi hijo, y mi deseo es, que si yo parto de este mundo, mi hijo, allá arriba los quiero ver a todos, todos, si se van para allá, para arriba conmigo, pero vamos con Jesús, que si yo llego allá, a esa mansión, yo puedo ver, todos los equipos del soccer league, amén, en la mansión, ¿me entiendes? porque no sabemos, ni el día, ni cuándo Dios me va a llamar, yo no sé, yo mañana de mañana, ya no los veo aquí, ya los espero allá arriba, ¿me entiendes? pero que ustedes perseveren, mi hijo, que ustedes le echen ganas, y que una de las cosas, compartan, de esta grandeza, ese Dios, y que el Señor, créalo, Él desea lo mejor a usted, ¿me entiendes? fíjense, cuando Dios le dice, que le va a dar la mansión celestial, usted va a pisar calles de oro, ríosas, mira así, tremendo hermano, una cosa hermosa, la que usted va a pisar, ¿me entiendes? y luego dice, mal de cristal, todo eso lo habla usted en su palabra, y lo que está en su palabra, se va a cumplir, amén, todo lo que Él escribió aquí, mi Dios del Ciel, todo esto se va a llevar a cabo, entonces hay que gozarnos, deleitando en Él, y una de las cosas, buscarlo, con todo nuestro corazón, amén, ¿me entiendes? yo me gozo con el altar de ir a la iglesia, porque ya ha habido varios puertos de ellos, y eso hermano, ahí hay fuego, ahí está, ambas los bomberos, y otros van a ir para allá, mejor pronto, porque salen llamas por todo el edificio, es una cosa tremenda, ¿me entiendes? pero eso es lo que hace Jesús, enciende la iglesia, y la iglesia está encendida, los jóvenes encendidotes, porque ahí donde los jóvenes tuyos, yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo no voy a iniciar a ser, pero qué precioso, algo hermoso, ¿sí me entiendes? y eso mismo que está en la iglesia, amigo, Dios quiere que tú lo practiques, donde te encuentres, estás aquí en este parque de fútbol, y estamos predicando la palabra del Señor, de que salte, ¡Gloria a Cristo! ¡Quién vive Jesús! ¿me entiendes? y le grita a papá todo eso, porque a Dios le deleita, a Dios le goza, cada usted grita así, cuando usted está ahí adentro, y en vez de gritar go, grita, ¡Gloria a Dios! y el Señor le dirá, eso sí me ama! ¿te das cuenta? ¿verdad que sí? ¿están contentos o no? Sí. Le hago una sonrisa ahí, a ver, que sonríe, Cristo le ama, no estoy en serio, porque pues yo, yo que les he hecho, yo no lo estoy predicando, en el mensaje, tan como Dios me lo da, Dios me lo da así, pues así te lo suelto, que no me gusta, pues a mí no me lo diga, díselo al Señor, quédate con él, ¿sí? Pero cuidado, cuando te quédate con él, porque te quédate con él, cuidado, ese papá es bueno, papá es bueno, papá es bueno para, para unos cuatazos, güey, y se venga para acá, mi hijo, usted es malcriado, luego hay que enderezarlo, ¿sabes? ¿ok? Entonces si no quiere que haya una salgadita, o no quiere un sidita por ahí, o no quiere un cáncer por ahí, pues no se lo busque, porque las plagas están, cuidado, el Señor le suelta las plagas, pidió perdón, y no hombre, quería que el Señor las quitara, y Dios se no, que se desaparecieran las plagas, se desapareció todo, se acabó, pero cuando el faraón siguió a aquel pueblo, el faraón se hogó en el mar, ¿verdad? Ahí quedó, los carros del faraón, caballo y todo, terminó en la mar, ¿ves? Porque el pueblo de él, de Dios, Dios le abrióse el mar, y dijo, pásenme, se quito usted, y hasta le puso tierrita para arriba, para que no fuera muy para abajo, y no se atravesara, recordar, ¿ves? Así eso Dios va a hacer contigo, y te va a abrir ese mar, para que tú pases en seco, ¿ves? Y los que te siguen, se van a ahogar, ¿ves? El Señor los va a ahogar, ¿ves? Así que, pongamos de pie, y yo me gozo, mi hijo, porque esto ha sido precioso, hermoso, y me gustó este gelámpago, quiero hacer dos pros más, ¿ves? Yo creo que en agosto, planeamos uno, vamos a planear uno, que va a ser 16 equipos, ¿ves? Ya no van a ser 16, son 16 los que van a entrar, y vamos a estar en los muestros, para que ya sepan que no vamos a estar en este campo, porque no caemos aquí, pero vamos a ir a los muestros, para adelantarles, aún en los muestros, vamos a acabar a las 6 de la tarde, en agosto, ¿ves? Para que vayan anotándose ya por ahí, juntando los chamacos, porque en agosto, tenemos otro próximo, antes del torneo grande, en agosto estamos planeando, sacarlos, ¿ves? Así que Dios, ahora el Señor, para que esto se haga un hecho, a mí me gusta hablarle a papás, si papás me dice que sí, yo, adelante, porque papás abre las puertas, ¿ves? Él abre los campos, y yo voy y los agarro, facilito, ¿ves? ¿Está bueno? Entonces, en esta tarde, pues vamos a orar todos, vamos a unirnos en la oración, yo quiero oír las voces, no quiero oírme yo solo, yo quiero que ustedes también intercedan, como puedan, hablen con Dios, y oren conmigo juntitos, ¿ves? Oremos ahora. Gracias mi Dios, porque ha sido bueno, y ha sido precioso con nosotros, oh Padre, te adoramos, y te damos la gloria hoy, gracias Jesús, porque este mensaje tuyo, Isaías 59, verso 1, nos habla bien claro, Señor, que tu brazo no se ha cortado para salvar, ni tu oído se ha grabado para escuchar, sino que tu oído está atento para escuchar, tu brazo para salvar, para sacarnos de ese hoyo sinagoso, para sacarnos de esa basura, de ese pecado que estamos haciendo, gracias Jesús, porque tú nos libras de esos pecados, tú nos salvas, y tu mano salvadora está sobre nosotros, gracias por ese versículo, Isaías 59, verso 1, que tú nos has dado el día de hoy, gracias Jehová, y bendice a estos jóvenes, bendice a Octavio, que trae el equipo, bendice para el amado Saúl, que trae el equipo, a nuestro hermano Sergio Ramos, bendice nuestro hermano Sergio, y gracias, por estos equipos, por este gelámpago, que se está llevando a cabo hoy, julio 5 del 2014, estamos teniendo este último torneo, de toda esta temporada de verano 2014, gracias Jesucristo, y te agradecemos, y te damos unos prendes de palmas, amén, y amén, denle unos prendes de palmas, Jesús. Gracias.